Bueno, hoy es 20 de diciembre del año 2021. Bueno, mi esposa María Luisa, mi hija de corazón Arely, mi hija de corazón Karen, mi hija de María Luisa y mía, Dana. Mis hijas de corazón... ¿Cómo llaman las hijas de corazón? La grande Arely. Arely y Karen. Y Karen. ¿Y nuestra hija? Tana. Listo. ¿Y tú qué estás dispuesto a cambiar hoy? Mira, don Avelio, yo he tenido un síntoma desde hace unos añitos. Empieza aquí en el hombro, la escápula, el brazo. Dolor, un dolor. Dolor y, por ejemplo, me sobo y tengo que hacer que truene el dedo gordo de mi mano izquierda para como que relajarme. O si no, tengo que pararme y tronar la rodilla izquierda para relajarme porque me siento tenso si me sobo desde aquí arriba. Dolor en el hombro, brazo. ¿Todo? Ajá, todo es del lado izquierdo. Antebrazo, la pierna, la pantorrilla, sobre todo del lado de la tibia. Pierna, tibia. Listo. ¿Qué más? He ido a que, perdón, he ido a que me soben y la persona, las personas que me han sobado y mi esposa misma ha visto que se ve como una torta acá atrás en la escápula izquierda. No sé qué sea. Luego es muy molestoso. Yo le digo a mi esposa, ya se me activó porque me empieza a molestarme y me empieza a poner de nervios. Ah, listo. Entonces vamos a ver qué logramos encontrar. Otro síntoma, la pelvis. En la pelvis, yo ahorita que estoy aquí sentado, si me paro a caminar, tengo que ponerme primero de pie y como que acomodarme porque no puedo dar el paso o camino como si tuviera yo más edad. Ya se ajusta en la pelvis. Sobre todo en la ingle del lado derecho, yo antes podía cruzar mis piernas y estarlas intercambiando si estaba platicando o algo. Y ahora la derecha ya no la puedo subir a la izquierda porque me molesta en la ingle. No sé qué pasa ahí. Luego me siento también ahí medio raro de toda la pelvis, pero sobre todo de la ingle derecha. Y listo. Otro síntoma que ya me está sucediendo ahorita. Desde hace un tiempo también tengo un síntoma en piernas y pies, que es como descargas eléctricas. A veces, como en este momento, mucha comisón, ya sea en el empeine o en la planta de los pies, como dolor. Y luego la siento muy, muy cansada. Desde que me despierto yo, ya me doy cuenta de mis pantorrillas. La siento muy cansada, como si yo hubiera caminado mucho o hubiera hecho mucho ejercicio. ¿Y has ido al médico a que te hagan algún chequeo? Fui al doctor, me revisó todo. Me preguntó cómo estaba yo orinando y lo que le contesté dijo, no, pues no son tus riñones. Porque yo también, don Aurelio, doy terapias de biomagnetismo. Estudié biomagnetismo con el doctor Isaac Goiz. Y pues me checaba yo o voy con mi terapeuta de biomagnetismo. Y él también coincidía en que eran los riñones. Pero mis respuestas de lo que yo les contesté, dijeron, no, no son tus riñones. Ha de ser que nada más andas un poco bajo vitamina B o vitamina D, no recuerdo en aquel momento. Y me recetaron eso, pero no, no se me quita esto de las descargas eléctricas, calor. Luego la comisón. Me he tenido que orillar al ir conduciendo por la comisón que me da luego, que es así desesperante. Y yo, la verdad, ya no. Y ahorita, mire, estoy sentado y me dio. Me estoy rascando el piso. Sobre todo me pasa cuando tengo un poquito de tiempo ya sentado. Y has ido a mirarte la circulación, a ver cómo está. La verdad, no, no me he hecho un estudio como para que me digan cómo está mi circulación. Bueno, ahora mira, vamos a ver qué encontramos por aquí. Sí, don Aurelio. Otra cosa es, este, pues eliminar la necesidad de fumar. Vamos a eliminar la necesidad de fumar. Sí. Listo. De un tiempo para acá no puedo mantener la erección. Me excito, me pongo, se pone erecto, pero no la logro contener. Yo quisiera que fueran erecciones fuertes, firmes y duraderas. Yo sé que también la edad no es para estar así, pero algo pasó de un tiempecito para acá. A lo mejor es por el problemita de la pelvis, no sé, que ya no logro yo de luego detener la erección. Sí. Que me ayudara también con eso. Otra cosita. Tuve dos sueños, dos veces un mismo sueño. Iba conduciendo yo una motocicleta, que fue lo que me admiró más porque yo siempre le había, le había tenido miedo a las motocicletas. Y al pasar por un puente, yo me enredaba con una bugambilia y en la bugambilia yo no me daba cuenta y había arañas venenosas. Eso tiene un poquito más de un año de ese sueño. Fueron dos veces que lo soñé. A raíz de ese momento a mí me encantan las motos. Yo no puedo dejar de ver las motos cuando van pasando. Ya fui a que me enseñaran a conducir moto. Estoy inquieto por conducir moto. Pero también desde ese momento yo nada más ando buscando en las esquinas, en el piso, si no hay arañas. Y yo cierro a veces los ojos y veo araña. Quiero saber por qué o qué significa eso, por qué. Porque de ese tiempo para acá yo le tengo mucho miedo a las arañas. Entonces va a tener también que tener miedo a los gatos, porque el gato es gato y araña. Otra cochita. Sí. Miedo a que le suceda algo a mi hija. No sé por qué miedo. Desde que nació tenía miedo que la robaran, que se la arrebataran a mi esposa. Será porque ya me casé grande. Tuvimos a nuestra hija ya un poco grande. Yo nunca había hecho familia. No sé, por algo, no sé. A lo mejor algo de vida pasada, no sé. Listo. He tenido muchas, ¿cómo se puede decir? Hay varias veces que me hablan. A veces siento que me hablan. Pero para orientarme. Por ejemplo, un día yo estaba dormido como si estuviera muerto con las manos así cruzadas aquí. Y yo oí como me dijeron, despiértate, cambia tu forma de dormir, porque puede creer que tú también estás muerto. Y enseguida se oyeron balazos por aquí cerca y una persona la asesinaron. Entonces, yo dije, ¿pero por qué quién me habló y por qué quiso que yo cambiara de posición? Entonces, yo así como que dije, a lo mejor si me veía así la muerte, decía, pues este también ya me lo acabo, ¿no? No lo llevamos de una vez. Aprovechemos que estamos por aquí y nos llevamos dos. Entonces, y así yo he vivido muchas cosas que me hablan y me han orientado. Una de ellas es que yo antes soñaba que estaba en el edificio donde estudié la secundaria. Y no sé por qué, de repente, yo me veía nada más en un pedazo de una silla y todo era vacío. Y yo decía, yo me voy a aventar, porque para mí en ese tiempo me dio la altura. Se me fue el nombre de lo de la altura, cuando le tiene miedo a la altura. Ah, temor a la altura, ¿para qué lo va a complicar? Entonces, yo decía, yo me voy a aventar porque aquí me siento mal. Y alguien me decía, tranquilo, relájate, estoy contigo, nunca te voy a abandonar. Y de repente yo volteaba y ya estaba una piedrita. Ah, mira, yo tanto estoy sufriendo y estaba en un banco. No sé, yo quisiera saber si es mi maestro o es mi guía espiritual el que me ha ayudado en todo. Esto. Y me ha dicho, no te vayas por aquí, no hagas esto, no te vayas por acá, mejor haz esto. Y yo he hecho eso, he hecho eso. Listo, ¿quién se ha muerto que te haya querido? Mis dos abuelas, materna y mi paterna y materna. ¿Cómo llama la abuela materna? Materna, Juanita. Juanita, la materna. Y la paterna. Y la paterna. Abuela Chela. Listo. Aurelio, otra cosita. Las terapias de biomagretismo que le comentaba, yo antes tenía muchos pacientes, vamos a poder decir así. Y de un tiempo para acá, si he tenido en este último año y medio cinco pacientes, es mucho. Y eso me frustra. Claro, vamos a mirar qué pasó. Es que lo que falta es publicidad. Vea. Ajá, sí, sí. Una pez en el río puso muchos huevos, muchos, y nadie se dio cuenta que los puso. En cambio una gallina, el gallinero, puso un solo huevo, uno solo, y lo cacareó toda la mañana por el... Sobrino, vaya a coja el huevo que puso la gallina. Tío, ¿y usted cómo se dio cuenta? ¿Usted no la sintió que no ha hecho sino cacarear por un huevo que puso? ¿Qué tal que hubiera puesto diez? Sí, sí, sí. Esa es la publicidad. Ajá. Pues quisiera saber si yo fue mi miedo al éxito también, porque de repente... Yo dije, ay, tengo muchos pacientes y... No sé, a lo mejor me dio miedo al éxito. No, no, no. Usted va a tener que cacarear más que tiene huevos. Ok, perfecto. Listo. Quiero ser puntual también, don Aurelio. Soy muy... Llego muy tarde a mi trabajo y... Ah, no, no. Eso es el que arreglarlo. Ese reloj suyo está malo. ¿Qué cambia el reloj? No. Y yo a veces me despierto con tiempo. Pero digo, no, todavía me da tiempo esto. Y después yendo, ay, ya me voy. Y voy en el tráfico, y llego tarde al trabajo. Ah, no, no, no. Tiene que adelantar el reloj veinte minutos. Ok, perfecto. Y otra cosota. Creo que... Más bien, yo creo que esta parte de los síntomas es la que me... Me movió a tener la terapia con usted. Yo tengo mucho resentimiento hacia mis hermanas. El motivo... Cuando yo me casé con María Luisa, ella tenía a Karen y a Arely. Resumiendo, uno de mis cuñados, esposo de una de mis hermanas, quiso besar a Arely. Y esto trajo muchos problemas. Mi hermana, su esposa, que quiso besar a Arely, pues dijo que esto era una mentira y todo. Entonces, a raíz de eso, mi hermana y mi esposa se han enfrascado en... Se encuentran y se dicen de cosas y todo. Entonces, esto ha provocado que a mi hija nadie le hable y a mí hasta también ya me dejaron de hablar. Ajá. Fueron mis tres hermanas, Graciela, Claudia y Marcela. Y mi sobrina... Graciela, Claudia... Claudia y Marcela. Ahí está. Y eso ha provocado que no le hablen a mi hija. Y eso es lo que más me molesta a mí, porque alguna vez me comentó que si ella no hubiera nacido no estarían estos problemas. Y yo le dije que no, que eso no es. Tranquilo, que eso dentro de 37 años termina. A ver, usted, ¿por qué sabe? Es que acá hay que ser mago para saber eso, que dentro de 37 años eso termina. Pero no se puede terminar antes. Ah, pues sí, se puede hacer mejor, pero dentro de 37 termina. Y dentro de 100 ya nadie ni se va a acordar de eso. Se acuerda de eso. Y... Por último, pues tener confianza en lo que hago yo. Sobre todo en la terapia, ¿no? Que yo diga, esto sí funciona. Yo sé que funciona, pero siento que también eso fue que se alejó la gente, ¿no? Listo. Y que, por último, que le echaran una miradita a mi sistema digestivo, porque a mí me operaron de una apendicitis fase 4 en el 2014. Yo había estado bien con los imanes, me controlaba bien y todo. Pero de un tiempo para acá, de repente tengo muchos gases y muchos eructos. Y eructos fuertes, no es de que haga uno... Sino que... Como un zapote. Esto es como un chapulín, no, como un zapote. Sí, como un zapopote. Y pues a grandes rasgos es todo lo que yo quisiera que usted me ayudara, don Aurelio. Listo. Entonces vamos a comenzar. Voy a hacer un corte, una pausa en el vídeo. Sí. Hago una pausa. Entonces cierran los ojos. que vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio, comprobatorio de exploración psicoemocional. Es un ejercicio muy sencillo, de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, háblame de un momento de tu vida, niño o grande, triste o con miedo. Uno. 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 Estoy recibiendo la llamada de mi papá. ¿Dónde? ¿Por qué? Por culpa de mis hermanas. En pocas palabras, me está prohibiendo ir a su casa. Y yo me siento muy mal. Eso me rompió el corazón porque para mí mi papá siempre ha sido mi mejor amigo. Quiero hablar con él. Permítele que se exprese a través de tu mente. Rodolfo, ¿es cierto lo que me está diciendo tu hijo? Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Esa Graciela se puso enferma. Ah, Graciela está enferma. Se puso enferma por cosas que se dijo con la mujer de mi hijo Rodolfo. Ah, pero tu hijo no tiene la culpa. Y cuestión de mujeres, la arreglan entre mujeres Rodolfo. Sí, pero no permito que se metan con ninguna de mis tres hijas. ¿Y es que quién se estaba metiendo? ¿Qué le dijeron a tus hijas? Yo con la mujer de mi hijo. Y pues mi labor es apoyar a mi hija. Pero también apoyar a tu hijo. Tu hijo es el que lleva el apellido. Tus hijas se casan con Benítez, con Sánchez, con Tobón. Y ya los apellidos de tu familia ahí se pierden. En cambio, tu hijo continúa con el mismo nombre y el mismo apellido. Sí, pero mi hijo no sé cómo pudo aceptar a su mujer hasta con nietos. Vea, yo le voy a contar una historia a Rodolfo. El otro día yo me fui con mi abuelo a un rancho a comprar ganado. Porque él compraba vacas y toros y eso. Y recuerdo un día que llegamos a un rancho y mi abuelo estaba negociando una vaca. Y ya estaba a punto de comprarla cuando se dio cuenta que la vaca tenía unos terneritos. Y me acuerdo que mi abuelo le dijo al dueño de la vaca Si no me entrega las terneritas, no le compro la vaca. Le compro las terneritas, pues me tiene que entregar todo. Le tuvo que vender también las terneritas. Pues aquí tenemos algo parecido. Tu hijo se enamoró de la vaca. Le gustó la vaca. Pero la vaca tiene terneritas. ¿Cómo vamos a separar las terneritas de la vaca? Yo lo sé. Yo sé que mi hijo es feliz con su familia, pero a mí todavía yo no lo digiero. Tal vez sea eso. ¿Para mí qué es eso lo que pasa? Que no lo digieres. Tienes problemas de la digestión emocional, la digestión familiar. Y miren, por un problema de digestión emocional, lo que está sucediendo con tu hijo, lo tienes sufriendo, lo tienes llorando. ¿Le pides perdón? Perdóname, Rudy. Perdóname, hijo, por no saber qué daño te estaba causando a ti y a toda tu familia. Pido perdón. Rudy, ¿lo perdonas? Claro, don Aurelio. Pues es mi papá y es mi mejor amigo. Claro, se equivocó. Perdónalo. Lo perdono. Rodolfo, ¿qué más quieres que Rudy te perdone hoy? Es un cabrón, mi hijo. Ha salido adelante. Lo respeto y lo admiro porque después de que tomaba mucho y que creíamos que no iba a ser alguien en su vida, ha hecho mucho. Estoy orgulloso de mi hijo, Rudy. Eso sí es bonito, dígaselo. Que está orgulloso. Estoy orgulloso de ti, hijo. Le ganas. Eso que estás estudiando, a lo que te estás dedicando a dar terapias, me enorgullece mucho, hijo, a mí y a tu mamá. Sigue así, hijo. Perdóname nuevamente por... Pues es tu vida y yo te veo feliz. Sigue así de feliz. Eso sí. Y no solamente las terapias, Rodolfo. Rudy también lo ha hecho bien en las comunicaciones. Sí. Él está en la empresa en la que yo también trabajé. Exacto. Y mira que en muchas cosas él ha sido autodidacta. Él se ha formado a sí mismo. Estoy orgulloso de mí. Eso sí es bonito. Entonces, Rodolfo, me despido porque voy a continuar con Rudy. Ahora, Rudy, ve profundo, muy profundo a otro momento en el que te hayas sentido mal. Una de mis hermanas me dijo que le llegó un chisme. Yo le dije que mi esposa había hablado mal de mi mamá. Yo le dije que no prestara oídos a toda la gente. Porque hay gente que solo anda viendo cómo sembrar discordia y se agarra de que de por sí a veces se enteran de que ya hay algún tipo de separación como hermanos o como matrimonio. Pero aún así yo le pregunté a mi esposa y mi esposa me dijo que no. Entonces eso eso me inquieta porque por este mismo problema conozco a mi esposa. Conozco a mis hermanas. Y pues luego no sé, no por faltarle al respeto a nadie, no sé a quién creerle. Vea, a nadie. Eso viene desde la historia. Acuerda de lo que pasó con Jesús. Lo acusan de cosas falsas. Lo meten a la cárcel. Sueltan libre a Barrabás. A Pilatos le da, dice que por eso de la pandemia, por irse a lavar las manos en pleno juicio de Jesús. Luego a Pedro le da, dice que por decir que no lo conoce. En pleno juicio a un gallo le da por cantar. Y Judas después va y lo vende por unas monedas. Eso ha pasado siempre en la historia. Entonces hacemos caso omiso a palabras necias. Ok, don Aurelio. Eso, cerremos eso. A ojos que no ven corazón que no siente. Y a palabras necias oídos sordos. Así es. Entonces coloca algo bonito en ese espacio donde estaban los chismes. Chismes que se van. Bellos chismes viajeros. Chismes que se van. Chismes que se fueron. Tan, tan. Tan. Ahora coloca algo bonito donde estaban los chismes. Ah, pues a mi hija da una que... Exacto, entonces colócala. Y ahora con tu hija allí, ve profundo a otro momento en el que te hayas sentido mar. No, estoy en Cancún con mi familia. Estamos bien felices todos. Disfrutando. Disfrutando, disfrutando de... Disfrute ese momento. Y después cuando puedas a Ampar a Playa del Carmen. A una hora de viaje. Entonces disfruta. Mientras tú disfrutas eso, yo quiero hablar un momento con la abuela Juanita. Abuela Juanita, te saludo. Y te hago una pregunta que acostumbro. ¿Tu nieto Rudy es inteligente o es tonto? Es inteligente mi gordito. Pues dígale a su gordito que usted está orgullosa de él. Toda la familia estamos orgullosos de ti. Eso sí. Te queremos. Eso sí es bonita abuela. Buena abuela. Te voy a pedir un favor. Tu gordito... Eres muy alegre, muy gordito. Eso. Cantando, bailando. Muy alegre. Pues tu gordito alegre, tu gordito inteligente, tenía un dolor en el hombro, en el brazo, en el antebrazo, en la escápula. ¿Qué estaba causando eso? Hale una introspección a tu gordito inteligente. Estaba cargando con... Con penas. Ah. Entonces abuela, hay que retirar esas penas para que aún las siga cargando. Las cargó en el brazo izquierdo, en el hombro izquierdo. Ya. ¿Y qué pena estaba cargando tu gordito lindo? Es el mismo problema que ya le contó de él. El problema de su esposa con sus hermanas. A él lo inquieta mucho porque, sobre todo porque a él le duele que su hija no le hable nadie. Eso le duele. Abuela, sí ve lo que es la fuerza de las palabras. Le duele que no le hable nadie. Entonces abuela, ¿le retiramos? Y se lo retiramos porque a Dana también la quieren mucha gente. Es más familia la que la ama que la que la ignora. Y ella, Dana, la hija de mi Rudy, debe estar bien feliz porque es muchísima gente la que la ama. Bueno, abuela, entonces libere a su hijo Rudy, a su nieto querido, a su gordito lindo. Libérelo de esos dolores. Aplíquenle el bálsamo mágico. Embálsame lo bien por todo ese cuerpo, abuela, que quede en base embalsamado que faraón egipcio. Ese bálsamo es maravilloso. Es un potente anestésico, cicatrizante, revitalizador celular, armonizador energético. Que tu gordito quede como nuevo, abuela. Listo, lleno de energía. Eso, abuela. Ah, abuela, lleno de energía. Pues necesitamos energía en la parte viril de tu nieto, de tu gordito lindo. Aprovecha bien a esa abuela y le pones bastante energía ahí. Sí. Aplícale viagramón. El amigo del gordito barrigón. No, no, no. Mientras tomo café, abuela, póngamelo bien viril, que eso es lo que él quiere. Y María Luisa también. Muy bien. Por dicha abuela, qué le quede como una torre de comunicaciones. Encel. Puegale pues abuela. Mientras yo tomo café, armonice todas esas energías sexuales de su nieto de su gordito lindo póngale ese kundalini a funcionar le cae como nuevo como de sus 25 años listo abuela super va a quedar feliz maria luisa punto siguiente estoy mirando a que abuela que más nos falta tenía a veces síntomas como descargas eléctricas en los pies sentía las pantorrillas muy cansadas calor, comezón ¿qué estaba causando eso en tu gordito lindo? no lo veo hazle una introspección abuela usted es espíritu usted puede entrar como si fuera una pequeña partícula de energía y recorrer todo ese cuerpo de su nieto encuentre que falta armonizar que hay que retirar que hay que unir hay algo un poco oscuro de la pelvis hacia abajo ah no, entonces yo me encargo de su abuela en la zona del sacro, coxis, pelvis, hacia abajo hay algo oscuro yo me encargo de su abuela permanezca ahí por si necesito su ayuda rudy, permítela esa energía que se comunique quiero platicar hermano, ¿llevas poco o mucho tiempo con rudy? relativamente poco durante el tiempo que has estado con este man inteligente ¿qué le has causado consciente o inconscientemente? inquietud inquietud por su miedo por su resentimiento le damos comisión en las piernas es una forma de que él exprese lo desesperado lo enojado que está por la situación ya nos agarramos nosotros entonces usted viene a él entra y pues aquí nos entramos ya encontramos posándole para adentro poséntrele de su energía ajá pero vean ahí ustedes han sido unos tontos también que se pueden perder tiempo aquí pudiendo estar en la luz disfrutando las once mil vírgenes pero al menos hay que darle tantitas cosas para para que se dé cuenta de que tiene muchas cosas en la vida y anda pensando en otras pendejadas exacto entonces le piden perdón trascienden se van a la luz somos varios por eso se van varios a la luz aprovechan de una vez que están en promoción ahí en la luz por la entrada de uno reciben dos entonces le piden perdón a este gordito inteligente perdónanos cabrón esto es la pendejando pensando disfruta lo que tienes cabrón no andes pensando en otras cosas lo que no tiene se vive con lo que uno tiene no con lo que uno no tiene cabrón cuánto ha gustado wey ay cabrón pues nos vamos a la luz entonces cabrón los perdonas los perdono don Aurelio listo entonces perdónalos bueno hermanos ya se pueden ir a la luz sigan su camino trasciendan que brille para ustedes siempre la luz perpetua cuatro cabrones me echaron montaña porque tengo mucha luz don Aurelio porque ya estás iluminado porque la abuela está ahí entonces siente toda esa luz que salga por todos los poros que salga hasta por las orejas ahí están yendo estoy viendo cómo está la luz hacia arriba bueno abuela ya puedes continuar con tu nieto con tu gordito lindo quiere entrar mi abuela Chela pues salúdala abuela Chela te saludamos hola Cheta ¿cómo estás? ¿cómo estás Cheta? ¿cómo estás Cheta lindo? y mira después de que siempre me decías dame un nieto cabrón dame un nieto cabrón es una nieta abuela es una nieta muy hermosa tu bisnieta disculpame si en aquel tiempo no te pude dar un bisnieto pero no eran mis tiempos abuela todavía no eran mis tiempos estoy feliz abuela mi Cheta Cheta ay abuela mueve a tus hijos que no sé qué problemas traen con mi papá también llámales la atención eso eso abuela llámale la atención a todos esos metiches a todos esos chapulines yo voy a hablar con Daniel Rudy no te preocupes voy a hablar con tu tío Daniel voy a hablar con tu tío Pepe no sé qué se traen estos condenados yo no les enseñé a ser así eso abuela andan ofendiendo a mi flaco un jalón de orejas a todos abuela sí tú estate tranquilo Rudy yo veo esto hijo para que a tu papá ya no lo estén molestando y tu papá esté bien herencias 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 no son herencias cada quien peleó lo suyo y cada quien luchó por lo suyo pero no voy a permitir que hagan lo que están pensando no te preocupes hijo justo en saludarte sabroncito pues abuelita chela te amo estoy feliz con mi familia también amo a mi abuelita Juanita sí que sé que siempre están conmigo cuando en algún momento las he llamado para que me auxilien en algo las amo a las dos abuelas ¿cómo va este gordito lindo? ¿va muy bien? sí ya está este está un 80% bueno pues vámonos con ese 20% que nos falta entonces nos falta ponerlo chingón para que llegue a tiempo a su trabajo esa parte sí me gusta abuela necesitamos ponerlo bien chingón para que llegue a tiempo que no llegue tarde él pone de pretexto el tráfico pues se va como decimos aquí en México al cuarto para las 12 y quiere llegar a las 10 para las 12 no 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 a este cabrón hay que ponerlo en orden abuelas es un cabroncito luego entonces mientras ustedes organizan este cabrón yo tomo café y del bueno colombiano entonces me dicen cuando ya este cabrón está listo está viendo una nave que nos describa todo eso eso es importante para ver qué conexión ha tenido con los hermanos del espacio estoy viendo una nave desde arriba circular seis seis bloques con luz circular yo las pido desde arriba francis ¿quién es francis? ahora vamos a averiguar parece que eres tú sí francis observa si es una época vieja o reciente la terrestre estoy delgada de brazos muy largos piernas largas pero como flexionadas ando como en una caverna traigo unos ojos algo bueno está muy oscuro creo que traemos como infrarrojos o vemos como si tragiéramos lentes infrarrojos yo voy por túneles como arrastrados no sé no sé dónde estamos pero sea planeta o lugar no sé pero estamos dentro de cueva era rojo nosotros la cueva oscura y nosotros como grisos no nos identificamos lo que pasa en algo como como capullos hoy estoy cuidando capullos como pasa no sé si ese es mi trabajo hay una araña grande muy grande que me está viendo no sé no sé si se quiere robar los capullos me intimida esta araña no se me acerca nada más me ve me acerca a mí aunque me intimida estoy ahí no me quito ya se está yendo para atrás ya se metió así como que si la succionara por la parte de atrás ya se fue ahora ya estoy viendo casi todo en blanco pero ya no veo la cueva estoy como en el vacío ¿quién es Loto? ¿Quién eres Loto? ¿Pareja? mi pareja en ese en ese lugar era Loto su nombre era Loto ¿Ustedes allí cómo se comunican? prácticamente ya sé lo que le pasó a Rudy Rudy tenía éxito en sus terapias porque escuchaba a sus pacientes lo que necesitaban telepáticamente y eso le dio miedo eso le dio miedo a Rudy ¿se lo retiras? ¿el miedo? sí para que él siga teniendo éxito con sus pacientes porque hay mucha gente que está esperando a que él vuelva a tener esa esa luz esa telepatía abierta y regresan con él pero le dio miedo eso eso fue lo que le dio miedo a Rudy ¿entonces le retiras el miedo y le abre otra vez la telepatía? sí, claro le abrimos otra vez el tercer ojo pues ándele no tenga miedo pues ábralo ahí está porque esa es parte de su misión en esta vida listo Rudy ya está Rudy anda loco con biomagnetismo numerología tarot se mueve y le gusta y de esa forma ayuda a la gente listo ya él perdonó a sus hermanas de viaje planetario terrícola listo eso le ayudaron sus abuelas ah bueno listo último punto ya con este terminamos él tiene algún desajuste algún desorden en la nutrición en la digestión y entonces está produciéndose gases por la descomposición de los alimentos y esos gases tienen que salir para que él no se infle a veces salen por la boca salen como eructos hay que armonizarle la digestión a este terrícola dice Rudy que eran esos güeyes que lo andaban molestando entonces le armonizan eso sí listo entonces armonice la digestión porque si llegaron a causarles tragos esos cabrones al rubi él quería hacer ejercicio y no podía porque se sentía muy cansado le dolían más las pantorrillas todo ya ya les va a estar bien listo entonces llénelo de energía por todas partes tiene una energía por todo el tronco por el tronquito también ahora estoy en una pirámide una pirámide grande ahí soy hombre soy balón creo que ahí mi nombre es Ketal llevo plumas también como desde el Ketal hago hago aquí en las manos en las muñecas eso lo debe de usar Rudy Rudy debe de usar algo en las muñecas aquí porque eso le da fuerza le da atrae energía y le va a ayudar no recuerdo su nombre por eso los romanos los utilizaban porque no todos sino los de grado porque eso da poder eso da trae energía para que con las manos él hace esto con los pies en sus pacientes él debe de ponerse algo de esto aquí yo traigo tengo una pechera muy bonita creo que soy guerrero Ketal soy guerrero está hermosa esta pirámide todo está allá abajo entonces Ketal llena de energía de motivación de espíritu de guerrero a Rudy sí listo pero no mucho don Aurelio porque de por sí este condenado era un broncudo de chavo no importa denle todo lo que le puedan dar de energía a este guerrero listo bueno ya este guerrero está listo preparado para regresar y comenzar desde ya la segunda fase de su vida esos 37 que le faltan estoy preguntando a sus abuelitas Francis yo Ketal preguntando a sus abuelas y a Francis ya está como él dice ya está bueno este cabrón para volver entonces ¿quién de ustedes se va a encargar de despertar a este cabrón? yo Ketal lo despierto listo Ketal entonces despierta este cabrón lleno de energía lleno de vitalidad y con esa parte masculina más parado que una torre Eiffel que una torre de transmisión esta envidia me da ah te da envidia ah bueno usted ya después veremos que hacemos con usted Ketal pero por ahora organíceme bien a Rudy yo tenía mi harem ah por eso lo llené de energía al Rudy porque yo tenía mi harem ah bueno pero pero una a ver aclaremos eso Ketal usted tenía que miar o usted tenía que miar es que es distinto miar en una pasa miar en un monte yo tenía varias mujeres ah tenía más mujeres y puesto mi mi grado me permitía tener varias mujeres a ver entonces orgánicelo pues bien a Rudy antes de despertar y lo despierta bien feliz bien potente usted me entiende claro don Aurelio oh buenas tardes buenas tardes cuando como te sientes tranquilo ligero creo que hasta mis ojos ven mejor no es que ya lo llenaron de vitalidad pero cierra los ojos que nos falta un punto cierra los que exhal nos falta el punto del cigarrillo te encargas de eso haz que a partir de este momento el olor del tabaco le produzca rechazo fastidio listo 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 a partir de este momento el olor del tabaco del cigarrillo le produce asco repugnancia rechazo a Rudy si bueno que exhala ahora si puedes despertar nuevamente a Rudy como el hombre más feliz de todo el planeta ahí lo critica lo critica mucha gente porque se casó con su esposa que como pudo yo casarse con una mujer conmigo él la ama por eso está ahí eso ahí le va como decía mi abuelo le entregaron la vaca y las terneritas las terneritas por el mismo precio es feliz eso es lo importante que exhala ya ahí lo va a molestar porque él es feliz en su familia listo entonces despiértalo bien feliz y que haga oídos sordos a palabras agnesias hola hola don aurelio ¿cómo te sientes? a toda máquina ah como todo un toro muy bien entonces te hago la pregunta que le hago a todas las máquinas ¿permites compartir esta experiencia con otros que también están a toda máquina? claro que sí bueno entonces te voy a explicar cómo puedes ver la película voy a suspender un momento la grabación ok don aurelio bueno la grabación la grabación Gracias.